Yo no sé cómo fue, pero hoy me enamoré de tu cuerpo esencial Y a mí me tiene mal, me gustas que no puedo ya ocultar Lo que siento por ti, baby ¿Qué puedo hacer sin ti? No sé vivir Los días pasan y yo sin ti Dame un momento, quiero explicarte lo que siento Hace mucho que no sales de mi pensamiento y no entiendo ¿Qué es la cosa que han cambiado? Ya no quiero ser tu amigo Estoy enamorada y no te has dado cuenta Lo que siento por ti, mi corazón casi revienta Que busco y no encuentro, no hallo esa salida Quisiera yo decirte que eres la nena en mi vida, ni consentida La chica de mi sueño, de esa boquita yo quisiera ser el dueño Cambiar su pensamiento, para que se vea lo que yo siento por dentro No sé cómo fue, pero hoy me enamoré de tu cuerpo esencial Que a mí me tiene mal Me gustas que no puedo ya ocultar lo que siento por ti, baby ¿Qué puedo hacer sin ti? No sé vivir Los días pasan y yo sin ti Con un besito, juro que te llevo a viajar al infinito Quisiera yo tenerte, pero para mí solito Sabes que necesito un poquito de tus besos Siento un gran amor por ti, que ya lo llevo el proceso Por eso, te ando buscando Hace mucho tiempo que me tienes delirando Y me estoy preguntando, ¿qué me estará pasando? Loco por ti, me lo estoy imaginando Estoy loco de amor Y tengo ganas de probar Tus besos de robar Tus besos los llevo en proceso Siento ganas de robarte Un beso de probar Tus besos los llevo en proceso Y paso el tiempo Paso el tiempo pensando en ti Solo en ti Dame un momento, una oportunidad Para yo decirte lo que siento por ti Paso el tiempo Paso el tiempo pensando en ti Solo en ti Dame un momento, una oportunidad Para yo decirte lo que siento por ti Yo no sé cómo fue Pero me enamoré Pero me enamoré De tu cuerpo esencial Que a mí me pone mal Y me gustas que no puedo ya ocultar Lo que siento por ti, baby ¿Qué puedo hacer sin ti? No sé vivir Los días pasan y yo sin ti Romeca, la melodía fantástica junto a Harley Ya tú sabes que reproduce WFR My name is Lee Harley, ya tú sabes cómo va